Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany y bueno, este video es un video de pensamientos random que he tenido toda la semana esta semana he descansado muchos días, entonces cuando yo no tengo muchas cosas que hacer mi mente piensa cosas, demasiadas cosas, escenarios catastróficos, etc. y pues quería venir aquí a desahogarme un poco al respecto la primera cuestión es que les quería compartir que el canal va a cambiar un poquito, a lo mejor no es tan grande el cambio pero quería compartirlo con ustedes, si se habrán dado cuenta todo este año me tardé mucho como en subir contenido, en leer tuve como un hueco extraño en mi vida no me siento como, ya lo hemos platicado varias veces no me siento muy cómoda con la cuestión de los números, de estar creando, creando, creando siento que es, como dicen, hacerle como el juego al capitalismo ya saben, como que siempre estás haciendo cosas y así produciendo, produciendo, generando, generando entonces me agobia mucho eso y a pesar de todo eso como que intento constantemente generar contenido, crear contenido y los resultados no son los esperados a lo mejor no tengo buenas estrategias o lo que sea pero, por ejemplo, el último video que subí fue una reseña me habían pedido mucho que hiciera reseñas de los libros en particular y a mí me cuesta mucho trabajo hacer las reseñas porque siento que es como hacer trabajo de la escuela que tengo que ser muy crítica, muy objetiva, muy cuadrada, muy profesional y me pongo nerviosa, ¿no? si habrá notado, ese video está como lleno de ediciones porque se me traba la lengua, etc. bueno, siempre se me traba, pero hay mucho más y pues nada, hice este video, lo subí al canal y no he tenido las vistas que yo esperaba mi pechan está un poco alterado no he tenido las vistas que yo esperaba me di cuenta que mis videos que son como vlogs un poco más informales, más sueltos, más como en confianza en los que les hablo pues de libros, la vida, etc. tienen más vistas, creo que puede que sean más interesantes no lo sé, o sea, en machismo todas las personas no lo sé pero definitivamente son videos que tienen más vistas y con los que yo me siento más a gusto trabajando haciendo este tipo de contenido así que a partir de ahora pues ya como que todo lo que subo aquí va a ser justo eso como un contenido más desenfadado más en confianza, menos formal también me di cuenta como que yo a veces me presiono mucho porque esto sea demasiado formal, demasiado crítico no llego al punto que a mí me gustaría pero me doy cuenta que allá afuera hay un montón de gente haciendo contenido de música, de cine, de libros sin tener ni la mínima idea entonces es como ok, si esa gente lo hace toda así sin preocuparse yo por qué me voy a preocupar, ¿no? y ajá, entonces ya los videos van a ser como más onda esto sentarme a platicar de temas sobre libros y así pero más relax nada más y bueno, en otros puntos que he estado pensando esta semana estoy muy fascinada con las relecturas este punto lo podemos titular Millennial descubre la relectura no es que no lo haya hecho nunca sino que me estoy dando cuenta de lo maravilloso que puede ser lo impresionante también que es la memoria seguramente recuerdan que sigo en esta relectura de nuestra parte de noche todavía no acabo voy por acá voy muy muy lenta pero es que lo estoy disfrutando mucho y ahora que estoy leyendo me doy cuenta que justamente soy capaz de recordar obviamente las tramas de manera muy general y ciertas cosas, ciertas escenas muy muy particulares pero soy humano y no puedo recordar absolutamente todo eso me frustra mucho o sea, yo quisiera recordar absolutamente todo, todo, todo de todo porque siento que la vida se me escapa en esos detalles que mi memoria tira a la basura y me parece muy impresionante cómo trabaja la mente cómo nuestro cerebro escoge ciertas cosas y las atesora y otras cosas las desecha y a veces por más que quieres como reconstruir nunca vas a reconstruir las cosas fielmente ¿sabes? en alguna clase de literatura renacentista hablamos de un texto de Dante Alighieri no me acuerdo cuál pero no es La Divina Comedia es uno antes y hablábamos de que pues justamente como que la memoria es una ficción total ¿no? siempre que pensamos en nuestros recuerdos no sé cuando tenía seis años y era navidad seguramente eso que te cuentas a ti mismo no es la cosa verdadera cómo pasó obviamente está impregnada como una subjetividad de cómo tú percibiste el momento y cómo tu memoria seleccionó ciertos elementos y al final es una ficción todas las memorias son ficción no sé me parece fabuloso perdón pero me parece muy muy interesante o sea todo el tiempo nos estamos contando ficciones mentiras a nosotros mismos literatura cool ¿no? y bueno pues lo he estado releyendo y me ha gustado mucho porque a pesar de que no tiene mucho que lo leí fue en el 2020 son tres años en los que yo a veces siento como que en realidad sigo siendo la misma persona como que no he avanzado no he aprendido pero me doy cuenta de que ya pude o sea pude captar más referencias o pude como tengo más acervo cultural más acervo vivencial como para apreciar mejor la obra eso me gusta también nunca va a ser lo mismo leer un libro a cierta edad y leerlo diez años después porque vas cambiando vas evolucionando y a lo mejor la literatura del libro la novela se queda estática pero hay puntos que te llaman más a cierta edad y otros puntos esa misma historia que te llaman más a otra edad entonces creo que es bien interesante como que siempre releer revisitar los libros que te gustan mucho a veces no lo hacemos por miedo como para no quebrar este pedestal en el que a veces ponemos cierta historia pero muy interesante no sé fascinante y bueno en este como mismo tenor de las relecturas como sabrán recientemente salió la adaptación filmica de temporada de huracanes yo quería verla en el cine pero por una u otra cosa ya no fui y pues yo sé que está en netflix entonces me iba a sentar el otro día a verla pero en la semana vi muchos tuits que criticaban la película y la novela y mencionaban como ciertos pasajes que yo honestamente como que no recordaba y me parece muy extraño porque es un libro que yo he leído dos veces era un libro en el que yo iba a basar mi tesis y ajá como que yo veía los tuits en los que mencionaban ciertas cosas muy concretas y yo no me acordaba o sea de verdad era como eso cuando pasó y pues no quiero ver la película hasta que lea de nuevo el libro porque siento que va a estar más fresquito y puedo hacer como una una observación una crítica más justa pero en ese sentido yo desde que vi el tráiler sentí que no iba a llegarle nunca a esta maravilla porque siento que justamente Fernanda Melchor con sus palabras ya te crea la imagen total o sea no hay mucho que adaptar que trasladar de literatura a cine a imagen y creo que lo que hay que trasladar es muy complicado porque los giros son muy sutiles muy rápidos que tú como lector yo me acuerdo mucho del giro principal de la trama que no los quiero decir por si no lo han leído pero yo cuando leí esa revelación o sea la el ritmo va como muy muy rápido muy rápido muy rápido y yo cuando leí la revelación fue como a ver me regresé a releer porque no podía creer eso entonces creo que los cambios son muy como de esta forma como sutiles pero abruptos así como muy cabrones y creo que hacerlo cinematográficamente es un poco complejo que habría que tener como un ojo muy 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 bueno y justamente en lo que yo vi del trailer pues básicamente la narradora la voz en off no sé pues decía todo como que te iba desmenuzando todo el entramado sin que tú lector espectador tuvieras que ir ahí procesando uniendo conectando y justo este giro que yo les menciono era bien evidente en el trailer entonces siento que no tengo mucha fe pero quiero releerlo para recordar un poco más entonces esta va a ser mi siguiente relectura y también en temas como de relectura está este aura de Carlos Fuentes también lo he leído varias veces como tres pero siento que igual se me escapan los detalles y es un material que a mí me ha servido mucho para platicarlo con mis alumnos doy dos materias una que se llama como taller de habilidad lectora en la que leemos algunos textos y de comprensión lectora básicamente y a veces son como demasiados ejercicios entonces llega un punto en el que ya están súper hartos y ya son muchas clases de eso entonces ahí en el material tienen un fragmento de aura y yo cuando les digo como bueno vamos a hacer como una pequeña pausa vamos a leer algo de literatura para que se estresen un poco les empiezo a contar un poco de esta novela e intento contársela como en sus términos y así haciéndole como mucha faramaya para que se interesen y si funciona generalmente cuando les digo quiero que les quieren que les cuente el final todos me dicen que no porque si lo quieren leer y otros sí, sí, sí pero sí lo voy a leer y ha habido chicos que después me buscan y me dicen como ya lo leí me encantó entonces me acuerdo de las cosas muy generales pero quiero leerlo de nuevo para captar más detalles y poder usarlos en esta como este intento de narración también lo uso para la parte de literatura tenemos que hablar de los premios nobel y generalmente pues no nos da tiempo pues no nos da tiempo de leer todo porque es un curso como muy express entonces intento resumirles las historias y siempre les resumo para la parte boom o de los nobel y de los nobel más bien les resumo esta les resumo la ciudad de los perros un poco de rayuela entonces quiero eso como para hacer una mejor narración que les pueda interesar más y que a lo mejor en algún punto de su vida cuando anden por ahí caminando y vean ahora digan es el que nos contó la maestra eso y también un poco como volviendo a la parte de adaptaciones cinematográficas el 22 de noviembre se estrena se estrena en Netflix no le voy a pedir a nadie que me crea es una película basada en un libro con el mismo título de Juan Pablo Villalobos Juan Pablo Villalobos yo he leído nada más tres libritos de los que tiene y todos me han gustado mucho no es cierto cuatro cuatro y todos me han gustado mucho me da como me encanta me hace reír o sea me hace reír mucho me gusta que tiene la perspectiva crítica que se ve que es una persona que conoce la tradición literaria y toma lo mejor de la tradición literaria que se adopta a su estilo no imita sino que toma se inspira entonces a mí me parece un genio genio total de la ironía me gusta mucho como les digo o sea se nota que él conoce que le gusta que lo ama y muchos de sus de sus libros tienen como entramados que juegan un poco con la metaficción no sé es como un genio me encanta pero justamente este libro no lo he leído nada más he leído fiesta en la madriguera si viviéramos en un lugar normal la invasión del pueblo del espíritu lo estoy diciendo al revés todo pero el del pueblo espíritu invasión y uno que es para niños es infantil no me acuerdo cómo se llama esos cuatro y ese justo me falta creo que en este caso como no he leído la novela no voy como tan prejuiciosa y aquí sí el fin de semana voy a ir ya sea a la cineteca del centro nacional de las artes o al cine tonalá o a ver a dónde pero sí quiero verla en el cine y yo creo que espero que antes de que acabe el año pues leerme esta novelita porque de verdad me encanta me encanta si ustedes tienen la oportunidad de leer a Juan Pablo ya lo vemos aprovechenla totalmente pequeño spoiler de una de sus novelas voy a hacer mi tesis entonces pues nada es como un autor que le tengo mucho cariño como les digo me parece no sé tiene un sentido del humor que a mí me encanta como persona me parece una persona agradable porque hay veces que me caen que los libros me gustan mucho pero los autores me caen mal o viceversa como que los autores me caen mal y sus libros me gustan pero hay algunos que sus libros no me gustan y me caen muy mal Alejandro Sambra te estoy hablando a ti este y bueno pues eso entonces esa adaptación sí la voy a ver antes de leer el libro a ver qué tal y ya después voy a leer el libro probablemente después vuelva a ver la película porque ya se me habrá olvidado cómo se adaptaron esas cosas que se mencionan en el libro pero bueno ah y también ya por último perdón este quiero releer Lolita estoy viendo hoy me empecé los videos de Luna Miguel Luna Miguel si no la conocen es una poeta española escritora en general que yo conocí por su poesía su poesía me encanta me encanta me encanta su narrativa no tanto no mucho de hecho pero me gusta mucho lo que ella hace como que constantemente está leyendo autores clásicos o autores antiguos y como que intenta darles una visión fresca y creo que hace que mucha gente se interese en esos autores me gusta entonces recién subió a su canal de YouTube se los dejo por acá o igual la pueden buscar así Luna Miguel y subió ahí un contenido que creó para Patreon que es una sección de paga en esta sección de paga ella leyó con su club de lectura Lolita y hizo una guía como de lectura una especie como de ensayo y lo grabó videoensayo recientemente creo que hace como dos semanas lo empezó a subir aquí a YouTube lo empezó a compartir ya a público y yo dije oh quiero 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 escuchar qué dice ella de Lolita porque ella es una fan de este libro a mí me gusta mucho Lolita y creo que Lolita es un libro que se ha destrozado se han hecho barbaridades con él entonces quería ver como cuál era su perspectiva lo que tenía que abonar llevo cuatro no tres videos de creo que son diez y me ha parecido muy brillante siento que es una mujer muy muy inteligente capaz de hacer conexiones también tiene esto que admiro mucho de Juan Pablo Villalobos como se nota que ella ha leído durante años que es una lectora desde muy joven que tiene mucho mucho bagaje cultural entonces como yo les digo es un videoensayo lo está leyendo y me parece también bien bello porque es un ensayo como con mucha fineza muy poético y ha apuntado a cosas que yo había notado pero como que no sabía cómo expresarlas y ligados referentes que yo tenía como ahí muy aislados entonces como que ya cuando ella hizo la colección dije ah pues claro me hizo muchísimo sentido y ahora me dio como mucha curiosidad leer esta novela voy a ver los diez videos y después de ver los diez videos voy a releer Lolita es un libro que por un sí hace como dos cumpleaños no me acuerdo me lo regaló mi hermano yo lo leí muy joven lo leí muy chiquita creo que ya les he contado antes de entrar a la universidad fue como los primeros libros fue un libro que yo dije wow yo que estudié literatura por esto después lo leí como justamente un año después de entrar a la universidad y ya de ahí no lo no lo he releído pero me gustaría también eh volver a esta trama con la edad que ya tengo ya no o sea no es para nada lo mismo que cuando yo tenía mis dieciocho añitos diecisiete añitos a la edad que tengo ahora casi diez años después ¿no? después de varias experiencias después de haber leído varios libros entonces creo que puede ser algo que me aporte mucho a mí como lectora y bueno eso el día de hoy se trató un poco de cambios extraños que hay en mí como dice tu historia relecturas adaptaciones fílmicas pues nada espero que hayan llegado hasta el final espero que ya vean mis videos porque me pongo triste les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente bye